Ok, aquí tengo la IP480, esta es bocina pequeña, dura 8 horas de batería, USB, SD card, recargable, tiene luces LED que es opcional, se pueden apagar también, ahí tiene su botón para cambiar de diferentes colores la luz y también se puede apagar desde ahí, tiene TWS, se pueden conectar dos y tocar al mismo tiempo y es contra el agua. Esta es una de las más vendidas, ahorita se nos había terminado y acabó de llegar de nuevo, entonces esa le digo la hamburguesa porque parece una hamburguesa, esa es la caja y tenemos varios colores, tenemos cuatro colores, ahí está y también tengo esta, esta también es un nuevo modelo que acaba de llegar, este viene con luz también, a Bluetooth, USB, tarjeta, radio, aquí tiene la entrada del USB, la tarjeta y la auxiliar, es recargable también, vienen en varios colores, esta es la caja, son cuatro colores y también tiene esa parte para poner tu teléfono, para detener el teléfono, está, está muy bonita, esta es la TG359, y ahí está, esta y luego tenemos esta otra que es la R200, esta es una de las más populares que tenemos, tiene LD, también es Bluetooth, USB, tarjeta, auxiliar, la entrada para cargar es tipo C, es también contra el agua, ya dije que es TWS, la luz también es opcional en esta y vienen en varios colores, vienen de cuatro, a veces vienen cinco colores también, en este modelo es la R200, igual viene con su agarradera, esta creo que aquí no tengo la caja, pero después se la puedo enviar para que vea el packing, está muy bonito, ese es uno de los más vendidos, también tengo otro que es del tamaño más o menos similar, este es el IP180, no, 280, perdón, si es 280, y este también viene con LD de los dos lados, es opcional también, lo puede apagar, recargable, auxiliar, USB, tarjeta, también es contra el agua, igual que el R200, y tengo este, este es el 180, IP180, se parecen, pero este está un poquito más grande, es igual, tiene entrada de USB, tarjeta, radio LED, contra el agua, trae su agarradera, todos estos productos son muy buenos, tienen muy buena batería, son de los más vendidos que tenemos en nuestra línea, y este es el más gordito, en este momento se nos terminó, pero solamente se lo quiero mostrar para que vea la comparación de tamaños, para cuando regrese y ya sepa cuál es el que le digo que es, este ahorita es uno de los más nuevos, viene con esta como resortera, igual a USB, tarjeta, auxiliar, entrada para cargar tipo C, Bluetooth, USB, también es TWS, me gusta mucho este porque tiene 10 horas de batería, creo que ese es el que aguanta más tiempo de este tamaño más o menos, igual es el tamaño del 180, es más grande que el R200 y el 180, como pueden ver ahí un poquito de comparación en el tamaño, si es un poco más grande, y la caja solo trae 10 piezas por caja, vienen en dos colores, solamente este color naranja con negro y gris con azul, este también es el Panda 808, es más pequeño que esos, pero igual, tiene casi igual la misma potencia del audio, es muy fuerte, USB, tarjeta auxiliar, igual que los demás, contra el agua, este viene en más diseños, tengo cuatro colores, este de calaveras es muy popular, igual tiene su agarradera y se pueden conectar dos al mismo tiempo, este otro es el R350, es muy parecido al diseño del R200, igual USB, SD y recargable, este también dura 8 horas, tiene luces que también es opcional, este es uno de los más populares por el precio, hay varios colores, este me parece vienen cinco colores diferentes, aquí pueden ver la comparación entre los dos, tienen el mismo diseño, solo que uno es más pequeño, y esos dos son los más vendidos que tenemos también, por el tamaño, por el precio y porque yo creo que se pueden mover un poquito más rápido, aquí tengo la comparación de los más chicos para que pueda ver el tamaño entre estos modelos, que son un poco más chicos que tengo de este tipo, ahí pueden ver más o menos qué tan grandes son, y también tengo unos más grandecitos que son el TG187, que ven aquí el verde, el que está bajo el gris, es el IP808, el R900 con las luces, el TG187, que es el que está aquí a la derecha, el grande, y en otra esquina es el nuevo que acaba de llegar, de 8 pulgadas, las bocinas, muy bonitos, ahí les puse para comparar los otros medianitos que les mostré para que vean que son más más grandes. También tengo los carritos, aquí tengo este, este es clásico, también tengo este otro, este rojo, ese está muy buen precio ahorita, también tengo otros clásicos que son más económicos, pero igual tienen muy buen sonido, están pesaditos, todos tienen USB, todos tienen para la tarjeta, todos son Bluetooth, todos también tienen radio FM, recargables, y tienen luces en las luces de adelante, también tengo este taxi, este se vende muy bien porque es clásico, es un poquito más grande a uno que teníamos antes, pero también tenemos estos, estos también son más económicos que los otros, la marca TG es la más barata, es como para venderlo en el Suami, porque el precio es más económico, pero también hay más variedad en colores, también tengo, este, como se llama, transmisores, FM para el carro, también tengo radios FM, hay, también eso tiene mucha, mucha, este, que diga, muy buena batería. Estos son un poquito más caros, pero tienen muy buen sonido, estos son como los más, de más calidad que tenemos, tienen doble micrófono, igual inalámbricos, recargables, las bocinas tienen muy buen sonido, y este, se los recomendamos mucho, pero si es un poquito más caro a los otros que hemos tenido, igual la calidad, si lo escucha, también puede ver que es muy diferente a los demás. Y si quería hablar más de este modelo, que es el ZJZ8030, y este es el nuevo modelo que acaba de llegar, es de 8 pulgadas, se pueden aparear dos, dos bocinas para tocar al mismo tiempo vía bluetooth, tiene diferentes formas de colocarse en el piso, se le puede mover ahí, y también se lo puede poner en un stand, es compatible. Lo más bonito de esta bocina, yo creo, es de que tiene el audio output y audio input, que es para sacar, por ejemplo, si lo quieres conectar a otra bocina externa, lo puedes hacer, FM, USB, tarjeta auxiliar, tiene para agregar más bass, el eco, el bajo, también tiene para dos micrófonos y una guitarra, las entradas, tiene también batería recargable, y las luces también son opcionales, se pueden apagar si gustan. Creo que este es uno de los más mejorcitos que hemos tenido en este tamaño, definitivamente está pesadito, yo creo que este se va a vender muy bien para esta temporada, así que déjenme saber si ocupan de estos, porque creo que van a volar. Ok, cualquier pregunta me dejan saber por whatsapp, gracias.